Los monstruos mecánicos Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amalerado reportero de un gran periódico metropolitano Banco Nacional Banco Nacional Un misterioso monstruo mecánico desvalija un banco Museo de las joyas Hoy, inauguración de una exposición con las joyas más raras del mundo, valoradas en 50 millones de dólares Se han tomado grandes precauciones ante el misterioso monstruo mecánico Museo de las joyas Lois ¿Qué haces por aquí? Busco el ángulo femenino de la noticia El monstruo mecánico, cuidado No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Vámonos, tonto! ¡Vámonos! Espérame aquí. Voy a dar parte. Más tarde le daré los detalles, jefe. Ya está, Lois. Vamos. ¡Lois! Este es otro trabajo para Superman. Este es otro trabajo para Superman. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Menudo artículo voy a escribir con esto. Las joyas. ¿Qué ha hecho usted con las joyas? Ya lo leerá en el periódico mañana. ¿Va a decirme qué les ha pasado a mis joyas o no? ¡Vámonos! 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 ¿Aún no quiere colaborar? Bueno, pronto cambiará de opinión. ¡Ah! ¡Superman! ¡Suscríbete al canal! ¡Superman! ¡Un solo paso más y firmará su condena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!